Los maestros cerveceros más sofisticados, luego de experimentar la suavidad y el refrescante sabor de la nueva Pilsen Bajo Cero, la han definido como una cerveza con un espectacular drinkability. ¿Qué pide a gritos un espectacular asadility con mollejility? Decimility. Y no puede faltar la clásica tirada de perrility. Ah, bueno. Vení, bueno. ¿Con gente yéndose de canutility? ¿Qué pasó? Y sobre todo mucha, pero mucha Fiestility. Una nueva cerveza increíblemente suave y refrescante. Nueva Pilsen Bajo Cero. El drinkability de una cerveza filtrada a dos grados bajo cero.